Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy en el Jurassic World, como ya sabes tengo una nueva especie marina Así que me voy a ir al Dinomercado Acuático y ahí está ese muy raro Prognatodon que es de superficies Que nada más nacer tendrá dos estrellas y al nivel 40 una media vida de 714, un buen ataque de 335 Pues voy a criarle, le mando al criadero 12 horas, lo podría acelerar por 162 billetacos Pero ya sabes que solo lo haré en situaciones puntuales, ahora mismo recojo dinerito del parque Y a esperar ese tiempo a que tenga el Prognatodon Sexta especie para mi piscina, nada más y nada menos Ahí tengo el aviso de que este monstruo marino, Dinosaurio Acuático ya está completada Su crianza sale con dos estrellas, este Dinosaurio de superficies Prognatodon Con el nivel 1 tendrá 129 vidas y 60 de ataque Aquí tienes al Prognatodon, un sauropsido mosasaurido que vivió durante el Cretácico Superior en casi todos los océanos de la Tierra Sus fósiles han sido encontrados incluso en Norteamérica, como en África, como en el norte de Europa e incluso Nueva Zelanda Como puedes observar, posee un cráneo grande pero corto, con la punta del hocico redondeada En su boca poseía unos grandes dientes cónicos con los que se alimentaba de mariscos, peces grandes y tortugas marinas Precisamente su nombre viene dado por los dientes que le salen de la mandíbula inferior y que apuntaban hacia adelante Prognatodon significa en griego diente fuera de la mandíbula Evidentemente era un monstruo grande, pudiendo alcanzar los 12 metros de longitud, los 2 y medio de alto Y pesar nada más y nada menos que hasta 10 toneladas Algunos estudios realizados han considerado que el Prognatodon era de la familia de los mosasauridos Lo que nos quiere decir que en una familia de brutos no se sabe que primo es el peor Gracias al doctor Rodríguez de la frente sabemos cosas sobre este Prognatodon Que voy a colocar en la piscina de mi parque jurásico 6 especies acuáticas tengo ya de 10 Voy a alimentarle, mirale que bicharraco, sí que se parece al mosasauro Pero bueno, quizás un pelín más pequeño pero de la misma clase Mira que pedazo de boca, bueno le acaban de poner un tiburón para comer Pero este tiburón que mide 2 o 3 metros, no, se han pasado un poquito Sería que ser un tiburón chiquitito porque si el profesor ha dicho que medía 12 metros Y le cabe entero en la boca, esto serán crías de tiburón o tiburones de 2 metros y medio más o menos Bueno, pues ya le tengo al nivel 10, 193 de vida, 91 de ataque Cada 12 horas dará 2.349 monedas Pues nos recreamos nuevamente en el ataque sobre el tiburón blanco Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie Porque aquí seguimos jugando e investigando la zona acuática de Jurassic World Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!